Ya que oásido derrotado Tal como lo pensaba, ¿qué hay acerca del ninja? De él no se sabe nada Bien, continúa con el plan ¿Qué vamos a hacer con el ninja dragón, señor? Nada No hay necesidad de hacer nada con él, al menos, no por ahora Sigue con el plan exactamente, ahora, ve Sí, señor El tiempo se acerca Cuando la puerta de la oscuridad haya sido abierta Todos los hombres se arrodillarán ante mí Todos me aclamarán, Ashtar, como su nuevo maestro Ha 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 Gracias por ver el video.